Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video más para este pinche canal El día de hoy no traigo nada, porque no hay nada Solamente quería hacerles un comentario de que me ha comprado un tiestico Y esto es pues, lastimosamente gracias a ustedes Por todas las donaciones que hicieron Vea, me volví millonario No mentira, vea, esto es gracias a ustedes Realmente si es gracias a ustedes por el apoyo que me dan todos los días Cada vez que subo una pendeja diferente Entonces quería darles las gracias y quería mostrarles lo que compré También gracias a ustedes No por la plata, sino por el apoyo Nadie quiso donar nada Entonces, quería mostrarles la chatarreta que me compré No mentira, esa no es Me compré esta chatarra de acá Me compré esta baratija Es un... Te lo saco del estuche Es un... Bueno, esto es una chatarra de C9 No es lo mejor que hay, pero pues es lo mejor que pude conseguir Entonces, ¿esto con qué fin? Lo bueno de esto es que ya podemos tener videos No les aseguro que videos más frecuentes ni más seguidos Pero por lo menos videos de mejor calidad Eso sí, téngalo por seguro que los videos van a ser de mejor calidad Y de... Y obviamente mejor explicados Ya voy a intentar subir videos por ejemplo Entre los miércoles y los domingos Sino que me queda un poco más complicado Pero pues ya puedo trabajar Ya puedo dejar de goterear cámara Aunque todavía estoy gotereando cámara Porque antes grababa con esto Al principio, me acuerdo tanto Pero esto empezó a grabar Tipo neblina Se arrayó la cámara Terminada Entonces ya con este puedo grabar Un poquito mejor las cosas Más seguido, más frecuente Y pues poder hacer los videos que ustedes piden Porque necesitaba con qué grabar Me tocaba chillar por la cámara No, mejor dicho Trágicamente Estaba trágico Super gracias por ver esta pendejada Bueno, no puedo decir que sea lo más chumba que hay Pero pues Es lo que tengo Entonces Vamos a ver si podemos seguir trabajando fuertemente con esto Ya por lo menos hay una herramienta más para poder trabajar Lo bueno esto es que tiene una definición Se puede decir que es suave Creo que es de 24 No, esto es de menos Como de 12 megapíxeles Y graba Para los que les guste Para los que tienen mejor teléfono que uno Y todo el cuento Ya pueden ver mis videos en 4K Ok